¿Qué es la prevención y tratamiento? También en la televisión, como otra vez, por ejemplo, la hipoterapia junto con los caballos o la canoterapia con los perros, por ejemplo, se han mejorado niños en situaciones bastante dramáticas muchas veces. Preguntarles hoy día, ¿cuáles son las enfermedades o las patologías que a ustedes les ha tocado atender en el centro? Bueno, actualmente lo que más vemos, o yo como en mi rol de fonodióloga, lo que más vemos son trastornos del espectro autista y síndrome de Down. Yo como en mi rol. ¿Juan también tenés otro tipo de patologías? Sí, yo, desde mi área de la kinesiología también vemos lo que son las parálisis cerebrales, alteraciones diversas del músculo esquelético, del sistema nervioso central, y asociadas también a algunos síndromes genéticos. Es lo que más se ve, principalmente. Yo hablaba de los caballos, de los perros, en esta ayuda maravillosa a los niños, no sé a qué ustedes me están refiriendo. ¿Qué otras terapias o qué otros animales también ayudan al ser humano a mejorar sus condiciones de vida? Bueno, actualmente lo que está como más en boda y que toda la gente conoce, principalmente la canoterapia y la hipoterapia. Claro. Lo más famoso y lo que hay más investigación y estudio actualmente. Pero ahora, hace poco se han empezado a implementar las terapias con diversos animales pequeños, por ejemplo en el caso de los conejos, están también las ovejas y entre otros animales exóticos que son de razas pequeñas. Sí, bueno, también con cuillis. De hecho, hay harta investigación de la incorporación de cuillis en el contexto educativo. Las ovejas, como dijo Juan, también peces. Y en realidad, mientras sea un animal que esté preparado, entrenado y que cuente con las habilidades como para ser inserto en el contexto terapéutico, es bienvenido. O sea, cualquier animal exótico, aves incluso también. Oye, qué interesante, Marcela, porque tú hablas de preparación. ¿Cuánto toma, por ejemplo, preparar a un perro? Sabemos que los gold, los labradores, hay ese tipo de perros que son muy utilizados en estos tratamientos, en estas terapéuticas. ¿Cuánto demora el proceso? Es un proceso que está siempre constante. Por ejemplo, un perro o un conejo requiere ser expuesto a estímulos que no son naturales. Digamos, estar en una sala, estar con ruido, con sonajero, con juguete, desde muy temprana edad. O sea, desde las semanas que empieza a trabajarse el contacto con el ser humano, de que sepa lo que es una temperatura, de que el conejo, que es un animal de presa, al estar en las manos del humano no le va a pasar nada, está seguro. Y con el perro también, o sea, desde muy pequeño se empiezan a socializar y de acuerdo a la actividad a la cual se va a destinar ese animal, es la preparación que se va dando. Por ejemplo, si queremos trabajar, Juana hace manta con los perros, que nos puede explicar un poco más. Generalmente son perros que ya tienen mucha experiencia haciendo terapia. Y que son perros que tienen un temperamento particular, que son tranquilos, de un nivel de actividad muy bajo, que pueden estar acostados sin ningún problema. Sí, desde el punto de vista técnico existe un concepto que se llama imprinting o impronta en español, para que en el momento del nacimiento del animal, en la mayoría de los casos en el perro sobre todo, este animal está sujeto a varios estímulos que no debería estar acostumbrado a su especie, ya sea sonidos fuertes, vibraciones, balanceos, etc. Y todo eso se hace para que después se produzca otro concepto que se llama socialización. En este contexto el perro está sometido a un ambiente de terapia, conviviendo con distintos tipos de grupos de personas, niños, adultos, porque nosotros también trabajamos con otro tipo de grupos. Y básicamente es un proceso largo, que como dice bien Marcela, son ciclos. Termina su ciclo de trabajo, entre comillas, el animal, pero ya se está preparando otro animal para suplirlo. Correcto. Y desde tu trabajo Marcela, de lo que has visto en la recuperación de los niños, cuéntanos un poco tu experiencia de eso. Bueno, mi experiencia, como mencionaba anteriormente, es fundamentalmente a nivel de los restornos de espectro autista, y es increíble como a nivel de la motivación los chicos logran una conexión diferente, porque que hay un animal despierta otra cosa dentro de cualquiera de nosotros, y en particular los chiquillos, me ha pasado de que, no sé, la simple utilización quizás de una cuchara que forma parte de estos movimientos estereotipados, movimientos repetitivos, sin ninguna funcionalidad, cuando hay un otro, que en este caso es un conejo, un perro, un motivador, o sea, el niño deja de hacer este movimiento repetitivo porque se motiva a que, ah, la voy a ocupar, le voy a dar un uso especial para alimentar a ese otro. Y me empiezo a relacionar con ese otro, y a través de cómo me relaciono con ese otro, que en este caso es nuestro animal, ¿cierto?, nuestro compañero de trabajo, el niño de a poco se va a ir relacionando igual con las personas, que es lo que vemos que en ese tipo de condición está muy restringido, así como eso es una de las cosas que al menos a mí más me gusta ver, y emociona también, o que le exijamos a ese niño ya, pero pídelo, habla, vamos, tú puedes, y que de repente sale la palabra. Yo como fonoaudióloga, lo máximo, sí. Claro, y en el tema de rehabilitación, dentro de la especialidad, de la quinesiología, más que nada, es grande el cambio, ¿por qué? Porque uno tiene como quinesiólogo las herramientas para realizar terapias convencionales, tenemos la facilidad, pero la zooterapia o la intervención asistida con animales nos da otro plus, porque son los beneficios que tiene el animal en situ, o sea, el animal es un estímulo multisensorial, nos invita a la imitación, participa en el juego, en la actividad física, motiva al niño, es un objeto transicional, por decirlo así, en el caso de niños o jóvenes que tengan ese traslado de socializar con una persona, entonces eso es lo que hace la diferencia con una terapia convencional, y por eso nosotros elegimos esto, porque en verdad uno podría pensar que la zooterapia es mágica, o que los animales son mágicos, pero en verdad todo esto tiene su fundamento. Y hay un trabajo detrás. Claro, y un trabajo detrás, no es porque sí. Exacto, exacto, no es poner a un ser humano en contacto con un animal porque sí, sino que todo un proyecto hay un trabajo, ustedes trabajan también con una escala de evaluación, ¿no es cierto? Y cuando tú recién decías, hay un avance que se tiene que ir midiendo, que se tiene que ir objetivando para que finalmente tengas un resultado que se pueda evaluar y que permita mejorar esa condición. Claro, y por ejemplo, como decía Juan, o sea, hay fundamentos que uno dice, ojo, es mágico el contacto con un animal, pero en realidad los fundamentos están a nivel fisiológico en cada uno de nosotros, se han hecho estudios también en relación a los efectos de cómo disminuye la frecuencia cardíaca, de que disminuye el estrés a nivel de cortisol, el cortisol disminuye, aumenta la serotonina, las endorfinas, y es todo un sistema químico que pasa por todos nosotros y que eso es lo que nos hace sentirnos relajados, en agrado, en contacto con un animal. Ahora, obviamente depende de la experiencia de cada persona, porque una persona que haya tenido una mala experiencia en su infancia con un perro, a lo mejor no le va a ser motivador trabajar después con otro perro. Claro, incluso es un rechazo, y podría ser contraproducente también. Es por eso que, como tú dices, hay maneras de ir evaluando esto y se hace mediante entrevista, o sea, el paciente, el usuario llega a nuestro centro mediante una entrevista previa, se le toman todos los datos, saber si tiene alguna especie de fobia o alergia, cualquier de esas cosas, y además de ese ámbito, está el ámbito del animal, que se hace una evaluación del animal. Se tiene que determinar su personalidad, sus características, acorde a las necesidades del niño. Hemos visto imágenes, mientras conversamos, hemos visto imágenes de Imagina, y nos gustaría un poquito que le contara a las personas que están viendo cómo pueden llegar al centro, cómo se pueden contactar para poder partir una terapia. Bueno, Zodoterapia Imagina está ubicado en Pirque, acá dentro de Santiago. Nos pueden contactar a través del fanpage de Facebook, o también a través de la página web, zodoterapiaimagina.cl. Ahí está toda la información, número de teléfono, contacto. Previo a eso, en base a lo que hemos conversado entonces, hay una evaluación de un equipo profesional, ¿no es cierto?, para poder indicar entonces cuál es el camino terapéutico que se puede elegir en este trabajo que hacen ustedes en Zodoterapia en Imagina. Me gustaría agregar una última cosita, para que no se malentienda. El tema de las fobias, por ejemplo, de que haya una fobia, no es una condición excluyente. Correcto. O sea, igual se puede abordar en presencia de un animal, pero también con los apoyos correspondientes, con el profesional idóneo. Y también el tipo de contacto, o sea, a lo mejor el niño no va a recibir un contacto directo e inmediato con el perro, sino que va a ser algo más progresivo y paulatino. Y aportarle un poquito a lo que dice Marce, que nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. Yo creo que uno de los pocos centros, porque yo he conocido más centros de este tipo, en que se trabaja tan de tú a tú con otro profesional. Porque hoy en día existe mucho el tema de la competencia entre profesionales que se dedica básicamente a la misma área. Correcto. Pero por lo menos en nuestro centro se conviven muy bien las disciplinas y eso permite que el niño o el adulto que esté en la terapia pueda tener el mejor resultado. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros en el programa. Juan, muchas gracias por estar aquí también. Gracias a ti. Y un agradecimiento especial, por supuesto, a Suoterapia Imagina, que está en Pirque. Vamos a hacer una pausa, pequeña pausa, y estamos de vuelta con usted con más Doctor en Casa. Gracias.